hoy es 21 de enero de 2016 y estás escuchando un podcast de la liga punto fm soy félix y este podcast se llama voy a seguir practicando y yo creo que hay las campanas una fuera la última no ahí están empezando que puntualidad eso siendo las 11 de la mañana en punto que está santiago acompañándome no voy a traer por favor no mucho me escribieron por facebook me escribió voy a ver si logró abrir aquí y ver el nombre de la persona que me escribió porque tengo tan mala memoria que ya se me olvidó sugiriéndome hablar sobre los y los reinicios porque una máquina funciona mejor cuando se reinicia ya yo le voy a decir eso es serán los reinicios del computador de semilla el computador ya probó reiniciar pues de hecho de hecho hace apenas 10 minutos reinicia el teléfono en este caso es porque el teléfono muy iphone y lo que quieran pero se había calentado mucho venía conduciendo estaba conectado a la electricidad del carro y se calentó mucho y empezó a funcionar mal igual iphone es un manual desde hace mucho tiempo recomienda que de vez en cuando uno apague el teléfono y lo vuelva a encender para que él reactive cosas y vuelve como que se reinicie realmente de arregla como errores cuando se traba cuando se pone lento otro tipo de cosas recomiendan que hay un recomienda eso que uno lo haga de vez en cuando que lo apague y lo vuelva a prender pero porque será porque pasará eso es decir cuál es la lógica detrás de detrás de que se apague la una máquina y al encenderla todos yo creería que yo creería pues sin ser técnico de sistema ni nada que es que son procesos cuando ya una máquina está en la vez de supuestamente muchos procesos por eso le digo que cuando la máquina ya tiene muchos procesos ya computador o sea teléfono la banda de los muebles allí un cafecito santiago hágale hágale títico bueno para mí expreso cualquiera usted un tinto pero vamos juntos primero primero el post el podcastero entonces expresó así con azúcar como ésta sí entonces después de que tiene muchos procesos hechos yo creo que se enreda o alguna manera tiene y cuando usted apaga la máquina y la vuelve a prender todos esos procesos la máquina antes de apagar como un computador apaga todos los procesos antes de cerrarse yo estuve pensando precisamente al pre encenderse los reinicia o reinicia sin tanto proceso cuando reinicia usted vuelve a empezar desde cero a abrirle facebook o abrirle no sé qué y arrancarle a meterle procesos otra vez a la máquina pero la máquina vuelve y arranca sin procesos por eso en algún momento ya se calienta o se enreda mucho con tanto proceso con tanta aplicación abierta con mucha vaina y se vuelve lenta y empieza a joder y bueno he dicho ha dicho yo creo que tiene que ver con con el en algunos casos con el calor de la máquina gracias muchas gracias por el expresivo 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 el expreso tiene que ver con que se caliente la máquina con los procesos físicos en los chips también también claro que siguen y estuve acordándome que hace un montón de años en la primera clase de informática me hablaron de los algoritmos había que aprender la lógica de la de lo consecutivo dentro de los algoritmos entonces la explicación básica era usted no puede abrir una puerta si no ha agarrado primero el picaporte y lo ha girado no puede darle la chapa una chapa un picaporte una palabra excelente picaporte picaporte pues y así por el estilo son cosas como que no sé si total porque tiene que tiene mucho sentido también porque acuérdese que depende de lo que esté haciendo en el caso de un teléfono inteligente si es weiss por ejemplo una aplicación de esas que utiliza mucho mucho gps el teléfono después de utilizar muchos gps se calienta durísimo cualquier teléfono con weiss se calienta mucho después de un tiempo porque tiene gps activo todo el tiempo y ya se calienta del funcionamiento la otra cosa es que amenazando agua la analogía que se me ocurrió que podía ser bonita fue con mire usted si hay orden cronológico en los procesos para un algoritmo para correr un programa que tiene que empezar por un punto y luego llegar a otro se me parecería a la música y cuando unos músicos están ensayando y empiezan a descuadrarse que algunos de los músicos equivoca empieza a hacer que los demás músicos se sigan equivocando en una orquesta hasta que el director dice al momento paremos y comencemos todo da capo entonces pensé por donde tomó de top será donde top desde el principio de arriba desde arriba al final el reinicio de una máquina es un da capo es pero olviden lo que estábamos haciendo nos enredamos acá mucho haremos la capa volvamos a comenzar desde el comienzo da capo y creo que eso sería el nuevo al vamos a empezar desde el empiezo otra vez desde el empiezo con ese chiste creo que vale la pena terminar el reinicio entonces es un es un desde el empiezo es un da capo muy bien quien era la persona que me había sugerido esto era james romero no creo que no era creo que no era james romero espérate yo miro quien es mirando en juan pachelli creo que era juan es posible que haya sido juan bueno ya no me acuerdo el caso es que alguien entró a facebook y me sugirió hablar de ese tema y aquí estamos hablando del reinicio queda pendiente el que perdió la votación de ayer que era el uso de vídeo para regulación del tránsito pero vídeo social o vídeo social ya entiendo así que tal vez no conversé mañana tal vez de eso se trate el podcast de mañana que será 22 reinicie y hable de otra cosa tal vez de reiniciar y voy a hacer otro podcast esos reinicios funcionan para funcionan para las para otras cosas en la vida no puede por ejemplo llamar a la novia decirle sabes que hagamos un reboot de nuestra relación es que controló de suprimir a esta vaina recuerdas recuerdas que te dije que te amaba pues control al suprimir control z cuando cuando vale hasta mañana chavo feliz qué día soy félix 21 de enero que si félix 21 de enero y qué día la semana es félix jueves gracias chau hasta pronto a a propósito las personas que dejan reseñas en itunes suelen sufrir de menos reinicios de sus aparatos está comprobado científicamente por la asociación reiniciar reiniciar la asociación americana de reinicios de inicios s s s s no no aplica s s asociación de reinicios a r a r ar argentinos argentinos buenos queridos oyentes por este por este divague no más vago será usted carajo no más vago será usted carajo en la cuna de una sustitución de pasiva de hemos tenido la clínica de la carrera terrible pasivo dios mío sobre el presidente por si no tuvo ajajaja jajaja la que es en con mucho gusto muchísimas gracias crédito alguien está interesado en crédito Chao, cuelgo.